Tierra que anda, muestra itinerante de Don Ata en Mendoza. Hasta el 7 de septiembre, con entrada libre y gratuita, podrá apreciarse la muestra itinerante de la Fundación Atahualpa Yupanqui, habilitada por la Secretaría de Cultura de la provincia, ubicada en Calle España y Gutiérrez, de la ciudad de Mendoza. En la apertura participaron el Secretario de Cultura Diego Gareca, María Laura Tinte, coordinadora del Espacio Contemporáneo de Arte, y demás miembros del gabinete. Durante la presentación, el Secretario de Cultura remarcó, creo que cuando pensamos en este tipo de acciones, tienen como destinatarios a aquellos que no han tenido la posibilidad de conocer la obra de uno de los artistas más universales que ha dado nuestro país. Sandra Cavalli, diseñadora gráfica y curadora de la muestra, destacó, hay fotografías que recorren la vida de Yupanqui, objetos personales y regalos que recibió, postales, cartas a su esposa y a su hijo, partituras, su vieja máquina de escribir, pañuelos, su saco, su traje y su poncho. La apertura contó con la intervención musical de Golondrina Ruiz y Yolanda Navarro, acompañados por Nicolás Díez. El espíritu de esta muestra itinerante es que la gente se reencuentre con el gran poeta argentino y que conozca el compromiso de un hombre sensible a los padecimientos de otros hombres, que tenía la suficiente valentía para contarlos y cantarlos, fiel a su filosofía y su decir de la tierra, todos ellos valores que cultivó a lo largo de su vida. Así la FAI ha configurado una muestra itinerante destinada a contar historias, en este caso la de Don Atta y a través de su obra, la historia del paisano y sus pesares, del campo y de sus paisajes.